Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la... Esto significa un abrazo nacional a la escuela pública, nosotros acá estamos recibiendo la Patagonia, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, vienen también fortalecidos en las luchas provinciales, pero sabiendo que si se convoca la paritaria nacional, que es el objetivo de esta marcha, seguramente eso significará que hemos logrado que el gobierno asuma su responsabilidad como garante de la educación pública en todo el país y el salario de los trabajadores. Y ese es el desafío que hoy tenemos. Más que emocionante, yo siento en la piel lo mismo que sentía en la marcha blanca y hoy me acuerdo especialmente de la compañera Mari Sánchez y al presidente le decimos que la escuela pública para nosotros es caer, no, sino que es elegirla. Nosotros no caímos en la escuela pública, la elegimos, estamos todos unidos reclamando un salario digno, un trato respetuoso y mayor inversión en educación. Gracias por ver el video.